Aquí estamos en otro vídeo, lo único que he hecho ha sido cambiarme de camiseta Soy un cuchino y ¿por qué estoy en cuadrilla? No lo entiendo, encima ha caído el punto súper lejos I want the car Hay uno que estaba soplando antes, muy desagradable Seguro que ya ha entrado alguien que coge el coche Por ahora no veo a nadie A ver, estoy muy lejos ¿Tan lejos el punto ya tan cerrado? ¿En qué modo de juego me he metido? Eso que me han invitado a algo Creo que ahí no hay coche Ah, aquí hay coche ¿Esto qué modo es? ¿Esto qué es? Eh, no seas malo A ver, ¿qué quiere el tío este? Monta ¿Me ha montado? Ah, ya se ha montado Ah, ya se ha montado ¿No? esto es como un multijugador eso ha sido de potra totalmente potra vaya hombre dale caña creo que son amigos todos lo pasa aquí como cuadrilla debe ser algún tipo de juego no sé a qué estoy jugando no son enemigos hay que ir a un punto en concreto a controlar ese punto eso no sé a qué estoy jugando no sé a qué le he dado realmente yo creo que la voy a dar de individual llevo un subido ahora de cacao venga derrapa dale caña porque me han disparado y me han hecho daño o sea que debe ser algún tipo de juego cooperativo de algo podemos recoger por lo menos a dos más ¿no? para ayudar en nuestra misión tenemos que ir para allá mira, ya aprendí a derrapar ¿se pudiera hacer gesto? no, no se puede hacer gesto no se puede bailar ya estamos cerca del centro y descubrir a ver uy, si le da más fuerte si le hubiera dado a lo mejor de lado o salta por encima como hice yo en el gameplay anterior uy, está ya un poco hecho polvo el coche hay ahí, en rojo, en rojo ha faltado un poquito para el rojo hay que lo tirar al agua aunque se ocupa poco no lo para ah, ¿qué ha pasado? ¿qué hay que hacer aquí? qué extraño se está matando la gente realmente sube, sube va a romper el coche al final ¿qué hay que hacer aquí? no lo entiendo ¿es de zombies? ¿esto qué es? ay, qué daño me he hecho ala, se la agarró ¿has hecho un enemigo o algo? ¿hay que ir a por él? he hecho una puerta voy a hacer una ventana a ver ventana no lo puedo cambiar ha mirado por aquí puedo subir que me maten ha roto mi coche mi vida el lila ese no sé quién es ah somos varios contra enemigos individuales que son como enemigos ¿esto cómo va? yo veo ahí uno lila que no sé quién es ah, vale ese es de mi equipo y tenemos que matar al resto o algo así no lo entiendo ese no me sale en el mapa es un enemigo a lo mejor oh, coche un coche yo quiero mi coche no, me lo va a quitar me lo va a quitar bueno, igual me monto he hecho un halvayvay no, no sé cómo se dice he hecho una ola ¿dónde han salido tantos coches? está a punto de romperse ya ay, no puedo coger la rampa esa ay, se ha roto voy a coger todos los potiquines ay, no puedo cogerlo ay, que ama elástica ay, ¿cómo pongo la cámara? no, hombre no me mate soy un ser de luz soy inocente soy un ser bueno por naturaleza ¿dónde han salido tantos coches? no voy a morir no quiero morir que alguien me cure te has morido se ve algo mejor ¿cómo se llamaba esta? bueno, la que sale en Star Wars esa la esa ¿cómo se llama? no ¿cómo se llama? no 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 Historia magistral ¿En serio ha quedado primero? Yo no sé ni a lo que estoy jugando ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? 50 contra 50 Yo pensaba que era individual A ver, ¿esto qué es? 50 contra 50 Ah, vale, no Me lo voy a cambiar Porque es solitario Quiero buscar amigos Yo quiero un amigo Ahí se ve bien a la chica Sí, se ve bien Como mi calva Mi cimente calavera Un minuto Mi cimente calavera No Mi cimente calavera Mi cimente calavera No No Mi cimente calavera Mi cimente calavera La chica Mi cimente calavera Gracias por ver el video. ¿Habéis visto mis pantalones sexys? Con los muslos apretados, con un anuncio de los años 70, que me van a saltar las costuras. Me levanto por los coches. ¿De dónde le he hecho? ¿Habrán salido tantos coches en la partida de 50 contra 50? ¿Habéis visto mis pantalones? ¿Habéis visto mis pantalones? ¿Habéis visto mis pantalones? ¿Habéis visto mis pantalones? Es mío. Ese coche es mío. ¡No me mates! ¡Cabrón! ¡A Jem Brosly! ¡Vamos a ello! ¡Battle Royale! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Jajaja! ¿Qué? ¿A ti qué te pasa? Me mira así como diciendo... ¡Eh! ¡No me mientes el culo! ¡No me mientes el culo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bien! ¡Directo! ¡Directo para el matrimonio! ¿Se notan las líneas donde está la línea de electricidad por donde van pasando? La zona con río, a ver dónde estaba, lluvia y catarata La zona del río con su puente, que lo cruza, cruza... Joder, es que es genial, es que está chiquísimo Perdón ¡Vaya! 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 Bueno, me voy a coger lo de curar, por lo menos Está en el otro O se lo han llevado ya, a ver... No, los conos están enteros, o sea que... ¡Vaya! 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 ¿Está en serio? ¡Ay! Me he dado cuenta de una cosa... Que la palanca... Espérate que por aquí no puedo salir, ¿sabes? 이창, cabal Roy, bruy ر妻a disgusting Tampias de ouvir la mano Tenemos eso difícil Tampiar... Yo... Ay! El cabello tiene muy Status... No hay PE. Todo puede salir... Forestivo torre... Tras bu Dil Backu... Hay pH... En una vez... Ay, que mal Vaya, me he cargado El coche Lo he dejado a la mitad Qué guay, tío, con el halo Que podías coger y volver el coche ¿Habrá otro coche que esté mejor? Pues ya tiro con este Va, tiro con este Si no está el coche roto, qué gracia tiene Ay, tenía ya el turbo Uy Uy Puedes controlar el aire y todo Ay, va Vale Qué mal Y ahora tengo que volver a por otro No hace falta Me muero y se acabó Y santas pascuas Porque yo sé así de feliz No hace falta No fuméis Yo no fumo Lo cogí en la calle simplemente para ver El dibujito que lleva Yo no sé si se verá Tiene un dibujo de una persona Que está agonizando Lo que parece ser No sé si es la mujer Y él está como aferrándose A la vida Pero que si se cura va a seguir aferrándose Al cigarro como si fuera Un clavo ardiendo Que es lo que es literalmente No sé si irme por otras zonas A ver si hay coches en pisos picados Por ejemplo Pero ahí me van a hacer polvo enseguida Porque si pilla cerca Si que van la gente a coger el coche A esa zona de desierto Pero si no La mayoría va a ir a esos sitios Villatomate Que es donde va la mayoría de gente Y no sé si coger Mira lo que voy a hacer A ver si no No está fuera del mapa Pisos picados E intento llegar con el coche Y No voy a llegar Ay Bueno se va por la derecha No hay uno que va para allá Para el coche seguro Ojo va a llegar antes que yo Va por el coche Ya verás No es Ah si que está Que está ahí arriba Lo tiro 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 Si no han hecho las carreras ya Estarán a punto de hacer carreras, ¿no? Con este tipo de juegos Lo que pasa es que la gente aquí se va a chocar mucho Y... Ven, qué gracioso Venga ya, hombre ¿No ves que estoy haciendo una carrera? Estoy haciendo un circuito Pac-Man Te llamaré Pac-Man Nada, otro que me ha matado El porcentaje de gente que se sube a mi coche está bajando, ¿eh? Del 33 al 15% La mayoría de gente siempre quiere matarme ¿Por qué? Si yo soy feliz Soy feliz como una perdiz No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me van a reventar el coche. Creo que no hay nadie. El gato me ha mosqueado un montón. Hace ruidos, me creo que es algún pequeño roedor, alguna rata o cucaracha. Que por las noches hace un ruido impresionante, las cucarachas. Suele ser muy raras. Yo creo que se cuelan por el patio del vecino o desde la calle, porque por las calles también las he visto. Y... Los moldes que tengo tienen una elevación del suelo precisamente para eso. Para evitar que salgan, por ejemplo, sardinetas que son como... Son plateadas, pequeñitas. Son como las típicas tijeretas a que pueden ver por el campo. Y... Porque lo que comen es papel. Y yo como tengo muchas carpetas con cosas de papel... Mis dibujos, de revistas y todo eso... Pues al tenerlo simplemente tenerlo elevado del suelo ya... Ese problema me lo he quitado de encima al 100%. Antes tenía a lo mejor las carpetas en el suelo. Incluso los... Las cajas de FD y DVD se metían dentro y todo. Pero al momento que lo tienes elevado del suelo ya... Y encima es mucho más fácil. Cuando friegas y todo eso... Es mejor tener los muebles con una separación así de suelo para meter la fregona o lo que sea. Y... ¿Se ha quitado la estrella? Yo creo que al par que repipice no llego, eh. Y... Y... Me he acordado, eh. De... Hablando de esto, del tema de... De vivir uno solo y tal... Vi... Conocía un... Un niño... Que se... No sé por qué... Bueno, yo tengo ese... Ese imán. Los niños se acercan a hablar conmigo, ¿vale? Soy calvo. Les llama la atención y... Bueno, yo creo que a lo mejor con cualquiera, pero yo que sé... Hay niños que no se quieren acercar, que le das miedo y hay otros que no le das miedo, ¿vale? Se acercan y se ponen a hablar contigo. Y decía que le daba... Sentía pena por mí, porque... Porque no tengo a mis padres, no vivo con mis padres, ¿no? Y yo como en compensación... Claro, tampoco me voy a poner a hablar de forma más profunda. Le dije, sí, bueno, vale, no tengo a mis padres, pero... Me acuesto cuando quiero, como lo que quiero. Juego todo el rato al ordenador cuando quiero. Y me mostré mi sonrisa, ¿no? En realidad era un chiste. Pero es solo una parte de la verdad. Porque evidentemente yo solo no me siento bien. Y yo qué queréis que os diga. Yo a mí me gustaría estar cerca de mis padres, por lo menos. No vivir a lo mejor en la misma casa, porque también mi padre, por ejemplo, quiere vivir también su vida. Pero qué menos que estar cerca, ¿no? No estar a seis horas o siete de coche, ¿no? Porque, hombre, si lo haces seguido puedes llegar en cuatro, pero es una paliza. Y... Vaya, hombre, por Dios, ya me quieren matar otra vez. ¿Por qué será? No sé si acercarme, porque normalmente intentan matarte, pero luego como que se calman un poco, pero... Quiero llegar a la rivera de pipi. Ahí donde está el socavón, a lo que antes estaba, lo que era el meteorito donde estaba el guantelete de Thor, ha salido vegetación, creo. Creo que es ese, el socavón trusoterrado es como si se hubiera cubierto de vegetación. Lo que está guay de estas actualizaciones es como si hubiera cambiado, como si hubiera pasado el tiempo. Y está muy guay. Y lo de la precha tiene que meter algo de Miss Marvel seguro, porque aparte hace ya tiempo metieron unas skins que eran del... Que parecía Wonder Woman, una de las chicas. Los tíos no me acuerdo qué traje tenían, pero realmente parecían superhéroes. Y... Podré subir por ahí. O me la pegaré. Yo creo que no. ¡Qué susto! Se ha caído algo de la basura, no era nada. ¡Oh, este coche es una maravilla! ¡Ay, no! ¡No! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No! ¡Que soy inocente! Soy un hombre bueno. Soy un ser de luz. Ahora es verdad que no tengo nada. ¿No he coge el coche? ¿En serio? Vaya, hombre. Me he quedado... Casi, casi llego a... Casi llego a la ribera de la repipi esa. Yo creo que ahí hay coches. No sé si a la próxima partida voy a probar. No sé cuánto tiempo llevo grabado. Pero voy a intentar tirarme directamente a la ribera de la repipi. Pero no sé si ahí... Yo creo que ahí no va a haber nada. El caso es que yo sé que hay gente que luego... Compañeros de mi equipo que se han tirado allí... Han vuelto corriendo muy rápido. Y iban con coches. O sea que sí que se podrá hacer. En teoría se debe de hacer. Tengo que reciclar. Ay... ¡Suscríbete al canal! Voy a explorar en la Ribera Repipi a ver si hay coches allí... Oasis ostentoso. ¡Puf! Va allí todo el mundo, pero bueno. No creo que haya coches aquí. No creo. ¡Ostras! Un barco vikingo, no lo había visto. Voy a ir al barco a ver. Porque bajar siempre puedo bajar y no tiene pita de que haya coches. Lo malo de esto es que me quedo con dónde están los coches porque es especialmente lo que me está gustando de este juego. Y luego seguramente, pues... Se cambien, pero da igual. Hay que vivir el momento, ¿no? La verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Me voy a aparentar encima, a ver si puedo romper el barco. ¡Ala, me da ladrillos! ¡Ay! ¡Ala! Mucho polvo. Bueno, da igual. ¿Esto qué es? ¡Fuerte portátil! Me voy a aparentar uno aquí. Total, para lo que voy a hacer con él... Y esto lo voy a tirar porque no es mi política. ¡Ah! Da un montón de madera al cofre, ¿eh? ¡Hala! Lo he roto. ¡Hala! 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 Se rompe por secciones, es bueno. ¡Hala! Que soy buena persona, ¿por qué, eh? ¡He destruido un barco! Pa' te voy, que sepas que eres mala persona. Eres mala persona y vas a ir al infierno. Yo creo que abajo tiene pinta de que hay cocheras, porque tienen las casitas estas de planta baja, que tienen dos plantas. Como las que salen en padres, como las que salen en padres, familia... Y... Puede que haya algo ahí. A mí me parece que hay una escala, pero yo creo que no se puede subir. ¿No? Es como para subir, pero no se puede. Se ha destruido. Pues voy a ir otra vez aquí, arriba de Repipi. Y las casitas estas tienen que tener algo, pero... Yo cuando los vi a mis compañeros, que iban a toda velocidad, iban desde aquí donde está el barco vikingo, hasta pisos picados. En esa zona iban a toda pastilla. O puede que por aquí no recuerdo, pero... Voy a ir a Ribera. Tiene que haber más sitios. Chinguitos chatarra. Carretes comprometidos. Carretes. Carretes. ¿Eso de carretes? 260 de ping. 270. Ni en broma. Así no me convierto profesional. Que tampoco es que lo quieras hacer. Lo quiero hacer como un entretenimiento, pues como lo hacen ellos. También habrá subido alguien cuando te pones a romper algo grande, por ejemplo, el barco, los árboles, te delatas tu posición. Entonces la gente va a matarte. Es curioso que he roto la vela. Justo estaba encima. Me he caído justo encima de la vela triangular esa. Y se ha roto todo en un bloque. Qué guay. Una alda vikinga, tío. Qué guapo. No, aquí no tiene pinta. Sí que como un caminito para el coche. Pero son coches normales. No hay un coche... Ningún carrito de golf. Voy a entrar simplemente por ver lo chulo que es la casa. ¡Ay, mira! Ahí está adentro. Pero ¿podrá abrir la puerta? ¡Oh, qué bien! Sí, sí que hay. De aquí lo han cogido. También me molaría que hubiera un cortocésped. ¡Yepa, soy feliz! Ya sé dónde hay otro. ¡Ay, mira! Hay un montón. Y aquí dentro habrá otro. Hay un muscle car. No hay nada ahí. Hay cosas que se rompen muy fácil. No hay nada. Sí. Y aquí tenemos un problema. Hay un montón de... No hay nada. No hay nada. Pero va a tocar. No hay nada. ¡Hag-crees! ¡Hag-crees! Por aquí no creo que haya nadie O sea que me puedo esploder un poco Que hasta no me estupe con una Fractura interdimensional Espacio temporal Hacete un cementerio Es un cementerio Vale, se llama Los más nubes por eso Y ese es el vehículo del enterrador Seguro Mira, hay dos Ah, vale Están muy graciosos los ladrillos así sobresaliendo y todo Es que está genial Pues me voy a animar a subir porque Las caricaturas que hice de unas carrozas que hacen en el pueblo donde yo estaba antes Hacían unas carrozas de papelitos y tal Y eso de las caricaturas lo puedes ver Ya pueden ser de personas o de edificios, de vehículos Pueden ser animados o inanimados Tiene el origen desde tiempos inmemoriales Las caricaturas son de toda la vida Pero esto hace que me anime Uy, no sé si meterme en esa fractura Porque puede pasar cualquier cosa Estoy un poco cerca del mar Puede pasar cualquier cosa Vale, voy a probar Adiós, no, me mato, me mato, me mato Uf, se ha quedado el coche hecho polvo, ¿no? No pone la vida que tiene Pues le ha faltado de milagro, vamos Eso es cuando vas tú solo, saca el parecadidas y... Y listo Parque placentero Aquí tiene que haber más coches también De golf Cochecitos de golf No me creo que me haya matado PewDiePie en la partida ante ya No me lo creo No me lo creo Aún estoy que no me lo creo Bueno, pero realmente eso fue hace una hora Cuando pasó, pero... Uy, por ahí he oído como un saltador Ah, no, un lanzagranadas He oído un lanzagranadas A ver si... Voy a intentar a ver que no me maten A ver si se quiere montar conmigo o algo El enemigo Lo que pasa es que por allí para subir no puedo subir Ni con el turbo No, no llega No me mates No me mates No, no, malo Pero, ¿por qué, eh? Pues mira, no lleva ningún arma Ahora te jorgo A ver si lo conduce al menos A ver si sabe hacer el turbo Llenatines de smecta El porcentaje de gente buena en Fortnite ha bajado estrepitosamente A menos del 10% Tengo que reconocerlo La gente por naturaleza es mala No quieren amigos Y si ven que la otra persona es buena No se afian Se van con recero de espalda Apuntando Con el rizo de francotirador Pues se hace su movimiento extraño Y si ven que la otra persona es buena Ay, mira Con la guitarra 230 de ping ¡Qué maravilla! Pues... A ver Estaba por... Pisos picados El cementerio estaba por aquí, ¿no? ¿En el chinguito de chatarra habrá algo? Lo más lúgubre Antes me he venido directamente Lo más lúgubre A Parque Placentero Y me he mandado por aquí A Barça Botín Voy a ver si en el chinguito de chatarra hay algo En Sociedad Sibariana Tiene que haber algo también Es que Corre el peligro de que si Me... Me... Aquí va a haber mucha gente También Pobear o del chatarra Que está bastante lejos No va a haber nadie Y así de paso Eh... Veo si hay algo en el chinguito de chatarra Porque ahí va... Hay pista de tenis Ahí tiene que haber coches seguros Supongo Lo más lúgubre de que si no, aquí no va a haber nada no hay nada no sé si pasarme por lo más lúgubres y ver si hay algún carrito allí de golf gol 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 tan 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 le voy a hacer una limpieza Ah, se puede romper Qué gracioso Cómo se mueve Como si fuera de gelatina Allá vamos Esto lo arreglaron Porque antes Se quedaba pillado por lo menos en Mac Pero yo he visto por ahí que en otras Plataformas Hacía cosas rarísimas O sea, espera, a ver el mapa Parque placentero Riviera Repipi Es que Riviera Repipi me queda un poco lejos Pero sé que Ahí hay coches seguro Y aquí hay una pensión Pero no sé si habrá Vaya Me va a matar Me tiene pinta de que hay un casoplón Bueno, pues va un poquitín rapidín Estoy explorando No me disparéis No me bate Ay, qué mala gente Hay por internet Por hacerse con nada Porque al final Lo único que ha conseguido Es un carrito Que al final Lo va a tirar por ahí De mí no ha sacado nada Simplemente una baja Simplemente una baja Papá Ay ¿Quién fue la riñonera? No me puedo suicidar No me puedo suicidar Aquí habrá algo Aquí abajo Aquí justo debajo mía Lo que pasa Se va a tirar todo el mundo Ahí seguro Ah, y la isla esa No he ido En la isla esa Dice que se podía llegar Creo A ver el mapa Está fuera del mapa Yo creo que no se puede llegar Es la base donde empezamos Pero yo creo que no se puede llegar No se puede Además ya lo intentan jugadores Intentando hacer puentes Y te deja llegar hasta el borde Pero en el borde chocas Y no puedes Ahí es donde está el binder bus Cuando empiezas A ver Ahora chocarán algo Creo que hay un recuadro más Pero yo creo que no puede llegar Lo que sí dicen Que van a poner un Van a poner una isla Hay como una especie de helipuerto Ya está Ya he chocado en la pared He chocado en la En la pared No puedo llegar Hay un helipuerto Además de hecho Si giro la cámara No avanzo A ver si puedo llegar A ver a Repipi He chocado en la catarata Del Os voy a ver En el caserío colesterol A ver si hay Hay más coches En la primera A ver a Repipise que hay En la sociedad Si varita tiene que haber también Tiene pistas de tenis Y todo Voy a hacer zoom Hay pistas de tenis Esta es la textura mínima De cuando estás por el Cuando estás desde muy alto Esa es la textura Que tienes más o menos Cuando estás de lejos Igual no tiene nada que ver Vale Es una textura Independiente del otro Pero Uy Hay gente por ahí Corriendo Y no hay coche No hay carrito Eso es que alguien Se ha teleportado Con Con la brecha Esa interdimensional Con Wonder Woman Wonder Woman Wonder Woman Uy que guay Voy a coger eso A ver que pasa Con eso igual subo O me lanza Al infinito Y muero De forma horrible Uy que creo Casi me entra Esto es un ancla Si es un ancla Del Del barco Vamos 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 Para allá Que guapo A ver la bandera Pues a la También esta Habrá cambiado No tendrá siempre Coches dentro Por supuesto Pensaba que era aquí Para entrar Con el coche Pensaba que era aquí Pensaba que era aquí La pista de baloncesto Oh aquí ya han entrado Que parones Que pega Pues no se la han llevado Se ve que no había Aquí no había tampoco Juan ha entrado en toda Pues vale A ver como se queda La pintura Uy Se lo he cargado Lo quería dejar Solo en el último toque Ya está No hay más Bugis Pues nada La he viciado Voy a morir La típica lámpara Esa Que tiene como Araña O algo así Deforme Esto Han destruido La casa entera Aquí En este En este Posiblemente Si que tuviera El coche Pues la han destruido Entera Ahí mira No llegué No llegué Voy a morir Voy a morir A ver este Va Creo que lo voy a probar Una vez más Y ya Lo dejo Quiero comprar Unas baldas Que valen 9 euritos Cada una Y ya que me ha entrado Un poquito de dinero Del bajo Me puedo comprar Unas baldas Para vivir yo Un poquito mejor Porque tengo cosas Que las tengo En el suelo Y Es poco higiénico La verdad Tengo carpetas Y cosas Que tengo De La caja De herramientas Que Que lo suyo Es que esté Por lo menos Levantado del suelo Porque si no Le entra polvo Y Y va a ser Una maravilla Porque Serán unas baldas Que Que Me mejoran La vida Increíblemente La vida Pues ya sé que aquí hay, en Rivera Repipi hay, en Sociedad Sibarita, aquí hay una casa, no sé si habrá, en parque placentero yo creo que casi seguro que no, la mayoría son coches, y tiene pinta de que no, voy a ir aquí para ver qué es eso, si es una mansión, y tiro hacia la Sociedad Sibarita a ver si ahí hay algo. ¿Qué es eso? Es un centro comercial. Ah no, un hotel de carretera, hay uno por ahí, no veo la... Ah mira, sí que hay, un carrito ahí, ¿otro allí? Bueno, a ver si me matan, como siempre. Bueno, voy a ver un poco, ostras un fracotillador, no, es una escopeta, a ver si puedo entrar por aquí, venga hombre, no ves que estoy con el coche tranquilamente por ahí, yo pensaba que iba a tardar un poco más, no que me mataran tan rápido. Bueno, vamos a ver si hay algo que me matan, como siempre. Bueno, vamos a ver si hay algo que me matan. Vamos a ver si hay algo que me matan. Vamos a ver si hay algo que me matan. Vamos a ver si hay algo que me matan. Vamos a ver si hay algo que me matan. Vamos a ver si hay algo que me matan. Vamos a ver si hay algo que me matan. Vamos a ver si hay algo que me matan. Vamos a ver si hay algo que me matan. Vamos a ver si hay algo que me matan. Vamos a ver si hay algo que me matan. Gracias. 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 Disculpad, pero al menos es que me he tenido que ir a... me he quedado sin papel higiénico. He tenido que saltarme el patio Y he ido a comprarlo con los pantalones bajados Qué desastre, ¿no? A ver, ¿cuánto llevo grabado? Uh, hora y cuarto, madre mía Uh, como decía mi abuela Uh Venga, una más Ya sé que hay Por lo menos tres sitios ya que hay carritos, ¿eh? Yo lo que quiero es que si me canso De una zona Saber que si caigo en otra de forma aleatoria Y tengo una zona cerca que sé que va a haber un vehículo Pues poder buscarlo ahí Pero también mi visión es encontrar gente buena Gente que se monte conmigo Que sea mi amigo Que sea mi amigo Aquí hay Esto es un centro comercial En carretes Voy a ver porque no sé lo que es En Pueblo Tomate no creo que haya Porque igual que en Parque Placentero En ese caso habrá vehículos de De los normales Que no se pueden coger Entonces si pusieran a coger los coches Eso aquí fueran Pero todo loco de rápido O sea, eso sería En Ciudad Comercio no creo que haya Lo que voy a hacer Voy a coger el coche de ahí Y me lo voy a llevar a aquel sitio Que sé que había dos Había uno por ahí por los árboles Y otro justo ahí al lado Pues que alguien se haya llevado el coche allí No sé Ahí no está Pues que había varias personas Que se habían llevado el coche No sé Oigo un coche Se lo han llevado ya No me mates hombre Vaya hombre Y de un tiro encima Ahí tienen los carritos de golf O sea, perdón Tienen los Venga, otra más No compartas con Terceña y con Tercero ¿Sabes lo que pasa? Que Eso lo hace mucha gente Sobre todo son críos Que tendrán 14 años Y Se ponen a hablar contigo Por el chat Ya sea en el GTA Ya sea en el League of Legends En este por supuesto también No me ha pasado todavía Pero En los otros los he oído Incluso alguno lo he grabado Y lo tengo ahí subido en el canal Que le piden La contraseña Porque dice que le van a subir el personaje Y se lo van a chetar Cuando no hace falta ¿Vale? Eso No hace falta darle la clave Para que te regalen un coche Que sea de la leche O lo que sea Porque Te lo pueden regalar Perfectamente Te pueden mejorar Y darte cosas Sin tener que Darle tu contraseña Para nada Y Yo creo que Chavales que tengan Más o menos nivel Mira La única manera Que yo veo que El único motivo Por el que hacen robar eso Yo creo que Es porque Su cuenta se la han robado Entonces necesitan otra O quizás Vendan cuentas A otra persona También Porque si ellos ya tienen una Se han hecho otra Que es temporal O lo que sea Y lo que hacen Es que se la roban A otra persona Voy otra vez A Sociedad Sibarita Y a ver si En carretes compartidos Hay algo Que yo creo que no Ahí tiene que haber Coche Ahí Míralo Ahí está Y ya cojo Y marco Carretes comprometidos Antes de que Este me pegue Un escopetazo Es un melón Eso No hombre No No ves que no Siempre igual Tío Se cree que me matan Porque Porque son muy buenos O algo así Bueno a ver si sabe hacer el turbo Al menos No sabe hacer el turbo Así sabe hacer el turbo Otra vez Se ha bajado Al 3% De la gente Que no Que no te mata Si ya lo sé Ya lo sé Es un juego de matar a los demás Pero Que les cuesta Dejarme vivo Que les cuesta ¿Tú qué? ¿Tú qué haces ahí? Planta Dejarme Un saludo Un saludo Tiene como lo del condensador de fruto Tiene ahí como una especie de embudo Que le echan energía o algo ahí arriba A ver, ¿dónde están los carritos? Mira, me pilla al lado Aunque va a bajar todios ahí, pero bueno Me he picado yo a este juego Nada más por el coche Una cosa mala 200 de pin, tío Esto no... Mira, se mueve el tubo y todo del condensador de fruto Tiene cables por debajo que también se mueven El retrovisor Se mueven, los retrovisores Pado de ellos, definitivamente Varios de ellos A ver si me dejan ir a carretes Exploro un poquito A ver qué es Si les place Ah, y ahí está Esto parece un salto de Llorona Igual no lo son Pero tienen la pinta de que sí Vaya, por Dios ¿Qué es lo que se mueve el tubo? Carretes comprometidos ¿Esto qué es? ¿Me he hecho con la valla La traspaso o qué? Ah, pues sí Ay, he roto el coche, tío Va, venga, mátame Mátame No tiene sentido vivir Me va a ver Antes Antes Seguro que me ve Antes Qué triste Por fin Bueno, pues se acabó La gente es mala Lo siento Pero no hay solución Para la humanidad Hasta luego Hasta luego No hay solución No hay solución